Jaime Leodoro Rodríguez Calderón. Televisa prepara un nuevo embate contra la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Al igual que en días pasados, la televisora que se ha apoderado del manejo de la información noticiosa para desprestigiar a quien no coincide con sus intereses, prepara un reportaje en el que supuestamente tratará de relacionar a El Bronco con personajes de dudosa reputación, incluso del narcotráfico. Un taxista me manda un mensaje por inbox de Facebook diciéndome que lleva a tres periodistas de Televisa al aeropuerto y en el camino iban hablando de mí. De regreso, el periodista que se regresó por teléfono habla y dice ya tengo todo el material, ya le podemos armar un video al Bronco donde está con gente indeseable. Una persona que trabaja en Televisa me dice lo siguiente, yo trabajo en Televisa, soy ingeniero de audio y acabo de ver una nota que saldrá en estos días, a lo mejor ustedes ya la saben, es de un fotomontaje bien pero bien trabajado de Jaime Rodríguez con unos supuestos setas que dirán que son los que le dan para la campaña. A pesar de las peticiones de su derecho a réplica, en los noticieros El Bronco ha sido ignorado por conductores y directivos. ¿Qué es el señor López Rodríguez? Señorita, mire, habla Jaime Rodríguez, el Bronco de acá de Monterrey. ¿Sí? Me gustaría saber si pudiera yo hablar con el señor López Rodríguez. Que no se encuentre en este momento, ¿me permite un segundo? Bueno. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, muy buenas tardes, habla Raúl Rodríguez, ¿qué es su orden? ¿Cómo está Raúl Rodríguez? Mira, habla Jaime Rodríguez de acá de Monterrey. ¿Qué estás? Dígame, ¿cómo estás? Mira, nada más ver si la posibilidad, porque anoche en el noticiero del señor López Rodríguez dio ahí una información respecto a mí. Sí. Y me gustaría saber si pudiera yo hablar con él, explicarle, darle la realidad de las cosas, ¿no? Yo se lo voy a comentar a Joaquín, que usted llamó. ¿Me deja algún número del que podamos comunicarnos? Pero la historia habla por sí misma y no es la primera vez que Televisa se vale de inventar historias para dañar a personajes de la política que no se ajustan a sus intereses. En el año 2000, la televisora fue acusada de inventar un reportaje mediante el pago de 30 mil pesos a un personaje que presentaron en sus noticieros a contraluz y bajo el apodo de la sombra. En ese tiempo, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León abrió una averiguación contra la televisora acusada de haber inventado toda una historia de complicidades y sobornos por parte del narcotráfico a las autoridades del Estado. Más tarde, Daniel Aguayo Loredo La Sombra sería detenido por la policía ante quienes confesó que toda su declaración había sido inventada y que en Televisa le habían pagado para seguir un guión que previamente le habían escrito en las oficinas de la televisora con el fin de involucrar a funcionarios del gobierno de Fernando Canales Clarión. Ahora el blanco de esta televisora es Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Donde me dicen, los peristas están dispuestos a ceder algunas derrotas en algunos lugares no estratégicos, pero Nuevo León no lo sueltan ni a golpes. Televisa siempre en las elecciones, yo no entiendo que sea esto, pero quizás sea por el efecto que se dio de la alianza que hicimos con don Fernando Elizondo y estén preocupados en el sistema o la encuesta que finalmente hoy nos da también una condición de ventaja. Nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos, tengo errores en mi vida, ese tipo de cosas nunca las hago y ni las haré. Si los vencí a los Zetas, ¿ustedes creen que me voy a liar con ellos? Los medios locales y nacionales dieron cuenta de esta guerra sucia y conductores, reporteros, camarógrafos y hasta directivos fueron llamados a declarar. Ahora Televisa planea repetir la fórmula, pero contra el candidato independiente, quien aseguró que ni con todos los ataques lograrán detener lo que ya es irreversible. El triunfo de los ciudadanos libres contra la corrupción y el abuso del bipartidismo. Más que dañar su candidatura, afirmó, esto ha fortalecido la creencia de que solo saliendo a votar, se terminará con las viejas prácticas del poder, incluyendo el abuso y la difamación en la televisión. Muy bien, aquí nos vamos a dar cuenta que el video fue borrado de YouTube. Lo subió la persona Ángel Machuca de Álvarez, con el título de Confabulan, Guerra Sucia, Televisa y el gobierno contra los ciudadanos. Le voy a dar clic a Refresh y les vamos a dar cuenta que el usuario ha suprimido este video. Probablemente lo borró él o se lo hackearon.